Su afán por llevar una vida saludable y hacer su aporte en favor de la conservación del ambiente la encaminaron a emprender un negocio. Los cosméticos y velas libres de químicos que inicialmente elaboraba para su uso personal, ahora son distribuidos en tiendas bajo la marca Maquia y en el mediano plazo saldrán a conquistar el mercado internacional. Maquia son cosméticos naturales para la piel. Surge como una alternativa de productos naturales que podemos utilizar que también protegen el medio ambiente. Así surge Maquia. El beneficio es que todo lo que nos ponemos en nuestra piel lo absorbemos. Si usamos preservantes, si usan químicos, todo eso lo absorbe nuestro cuerpo. Entonces usando productos naturales podemos vivir más sanamente y no solo eso, también protegemos al medio ambiente. Bueno, quienes compran estos productos son principalmente mujeres, pero no solo los compramos para nosotras, lo compramos para nuestras familias también. Tenemos lo que es el repelente natural que lo usan también las mujeres para ellas y las mujeres para sus hijos y sus hijas. O sea que los niños dentro de todo es también un segmento que utiliza el producto Maquia. Los hombres bastante poco, pero sí principalmente vamos dirigidos al segmento mujeres de todas las edades.